Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer aún brilla en mi Aquel recuerdo del ayer nunca pensé Que persintieras tu de mi hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer cuando yo te tuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida regresa Yo te juro que cambiaré Y por favor serás mi amante Y mi mujer Ay, ay, amor, no sé No ve más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No ve más con mi querer Creí tener Tu corazón en mi poder Y resulté Yo ni he hablado Ya tuve si quisiera ser El que te besa ahora mujer La realidad Y era para lo que quede Pobre rojo enamorado Que te perdió por creer Que era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Antes no que quede La frecuencia Pero ya se te despide Te perdido Me perdoné O moriré Ay, ay, amor, no sé No ve más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No ve más con mi querer Hoy yo deseo como nunca antes Por eso te pido Me des un chance Si quiero mismo Piensas en mí Aparta el orgullo Y regresa aquí De todos los días Tú eres mi sol Sin ti sola hay noches En mi corazón Vivir sin ti Es un castigo Please, nena Vuelve conmigo Ay, ay, amor, no sé No ve más con mi querer Esto no es un juego Lo mío vencer No ve más con mi querer Mi corazón se rompió Al día en que te perdió No ve más con mi querer Vida, dame, dame tu color No ve más con mi querer No, 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 no No ve más con mi querer No ve más con mi querer Gracias.